Vamos a escucharlo al presidente de Chubut Somos Todos. Buen día, lamentablemente no hemos podido conciliar todas las posiciones y a pesar de que siguen las intenciones de trabajar en forma conjunta de cara al 2023, para este proceso al final no hemos llegado a la conclusión de poder inscribir una alianza entre los partidos, así que cada uno va a ir con su sello partidario. Ahí está Máximo Pérez Catán confirmándonos entonces que Chubut Somos Todos irá con su sello partidario y sus propios candidatos a la elección legislativa de las PASO ahora en septiembre y las generales de noviembre. Transmite LRF 333 de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, República Argentina, en la frecuencia de 90.1 MHz.